El Consejo Nacional Electoral seleccionó un total de 282.926 miembros de las Juntas Receptoras del Voto a escala nacional y en el exterior 3.000 para el Referéndum y Consulta Popular 2024. Con corte al 3 de abril de 2024, el 81,39% de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto han sido notificados, mientras que el 42,77% se han capacitado a escala nacional. Su rol protagónico es trascendental para el desarrollo del proceso electoral del próximo domingo 21 de abril y sus principales funciones serán receptar y contar los votos de los ecuatorianos, asumiendo un compromiso democrático con el país. En este contexto, el CNE se encuentra capacitando de manera presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales, mientras que los ecuatorianos seleccionados en el exterior podrán hacerlo en las distintas oficinas consulares para conocer sobre las etapas del proceso electoral. 1. Conformación e instalación de la Junta Receptora del Voto. Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, MJRB, deben asistir al recinto electoral a las 6 horas 30, portando su nombramiento y cédula de identidad o pasaporte. Una vez conformada la Junta Receptora del Voto, verificarán que el paquete electoral cuente con todas las seguridades. 2. Votación. El domingo 21 de abril, la jornada de votación en territorio nacional inicia a las 7 horas y concluye a las 17 horas, mientras que en el exterior a partir de las 9 horas a 19 horas, de acuerdo con el uso horario de cada zona electoral. 3. Escrutiño y llenado de actas. Finalizada la votación, los miembros de las Juntas Receptoras procederán al conteo de votos y el llenado de cada una de las actas. 4. Embalaje y envío del material electoral. Los MJRB verificarán que cada sobre contenga todos los documentos y material electoral y se entreguen a las personas autorizadas para su traslado. Invitamos a quienes fueron seleccionados como miembros de Juntas Receptoras del Voto a que se capaciten de manera presencial para cumplir con su deber cívico y ciudadano el domingo 21 de abril. El Ecuador que quieres empieza en ti.